Bienvenida a Inspiración Hispana, con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Arenas, de Hispana realizada. Hoy tengo una invitada muy especial, a la que conozco hace bastante tiempo y hace rato la he querido entrevistar, Ana Schatar. Ana, bienvenida a Inspiración Hispana. Gracias, Marcela, por la invitación. Muy contenta de estar aquí en tu programa. No, para mí es un placer tenerte acá porque yo sé que tú eres una mujer que tiene una historia bastante inspiradora. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué te atrapó de los Estados Unidos para decidir quedarte? Bueno, eso fue una, digamos, que nunca en mi vida en Colombia quise vivir en Estados Unidos. De verdad que le tenía como cierta, digamos, como cierta estigma en donde pensaba que la gente que venía a este país, pues iba a venir a hacer cosas que a mí no me gustaban. Siempre he vivido muy cómoda, siempre he vivido muy bien. Y entonces como que pensar en Estados Unidos, no quiero ir a hacer labores manuales, ir a lavar baños, que es lo que primero uno piensa. Entonces nunca pensé. Cuando estaba en Colombia, lo que sucedió fue que la compañía con la que trabajaba en turismo, con mi esposo, quebró y la verdad nos desilusionamos bastante de todo ese tema. Y yo estaba con mi bebé muy pequeña y Miguel tomó la decisión como que, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a estudiar a Canadá? Y yo dije, bueno, listo, es una opción y miramos entre todas las opciones esa y dijimos, listo, tenemos mi hermana que está en Atlanta, la visitamos un mes y luego nos podemos ir a vivir a Canadá. Entonces vinimos a Atlanta, lo último que nos faltaba porque ya teníamos todo el paquete hecho, era venir acá a Nueva York por la visa a Canadá. Y pues de esas cosas que era lo último que el abogado y todos los papeles que habíamos hecho, nunca pensamos que eso fuera lo que fuera a pasar, llegamos a Nueva York y nos negaron la visa. Entonces en ese momento dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Mi hermana estaba pasando por una situación muy difícil, familiar, estaba divorciándose y nadie en Colombia sabía. Entonces como que yo dije, bueno, Dios por alguna razón nos tiene aquí, quedémonos acá. Y organizaron todo el paquete que teníamos para ir a Canadá, acá en Estados Unidos y así fue que nos quedamos. O sea, pensando más en mi hermana que en trabajar y con ella, inmediatamente emprendimos una floristería en el mall de Georgia que se llamaba Colombian Flowers. Y pues fue una experiencia muy bonita, pues siempre me ha gustado emprender, pero fue un susto muy grande porque pues yo no hablaba muy bien inglés, sí escribía porque trabajé mucho tiempo con Procter & Gamble en Colombia y pensaba que hablaba inglés. Pero cuando yo llegué aquí, cuando la gente me hablaba, pensaba que hablaba en chino y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser que yo es que hablo inglés, que todo el tiempo me comunico con mis jefes en inglés, en Procter & Gamble y aquí no entiendo nada? O sea, yo aquí parece que me hablaran en otro idioma. Entonces, pues emprendimos esa floristería con ese susto de que yo no entendía y así fui acondicionándome con el idioma. Pues nos fue muy bien, mi hermana en ese momento era la manager de un supermercado muy grande en el Fresh Market y pues aprendió mucho de flores y por eso pues hicimos ese emprendimiento. Nos fue muy bien, hicimos muy mucho dinero en esos primeros seis meses, pero cuando tú te enfrentas en que realmente no te das cuenta cómo funciona este país y cuando nos dimos cuenta que para noviembre y diciembre al mall le teníamos que pagar un montón de plata por estar ahí y flores, entonces dijimos, no podemos quedarnos aquí porque ocho mil dólares no los vamos a sacar para pagar una renta de un mes y diciembre también y la gente en diciembre está pensando en regalos, no está pensando en flores. Entonces decidimos ponerlo en la casa y hacerlo en bodas y eso. Me voy a buscar, entonces me dice mi esposo, ¿por qué no te vas a mejorar tu inglés al Interactive College? Y me voy al Interactive College a pedir información y en el Interactive me dice el director que estaba en ese momento de admisiones me dice, tú no quisieras trabajar con nosotros, porque en la entrevista te preguntan qué hacías en Colombia, en qué trabajabas y todo eso y yo le dije, bueno, pues yo trabajaba en ventas, en la parte de turismo trabajé muchos años, cinco años en ventas y le dije, bueno, pues sí, me preguntó cuánto se quiere ganar, ¿a cuántas personas le preguntan eso? ¿cuánto necesitas para decirme sí? Entonces ya después hablé con la directora y wow, me impresioné y yo dije, bueno, pues es una oportunidad y me encantó porque montamos toda esa parte de ventas, montamos puestos en los diferentes lugares, en el free market y montamos como una estrategia de mercadeo para levantar las ventas del Interactive y todo eso y fue muy bien, me encantó la experiencia, conocí muchísima gente en Gainesville, fue como mi casa, cuando llegué a Estados Unidos mi casa fue como Gainesville y me fascina, yo voy a Gainesville y es como si fuera mi casa, como que yo voy ahí definitivamente de venir de Colombia y ubicarme ahí fue algo bonito porque pues conocí mucha gente inmigrante, conocí mucha gente con muchas necesidades, gente con mucha falta de conocimiento, entonces en la universidad fue que a mí me dio como ese sentimiento de ayudar, de ayudar realmente al inmigrante que llega y no sabe y no tiene ni idea y cuando tú estás trabajando con el público, en la entrevista te das cuenta de muchas cosas y me di cuenta de que había mucha, digamos, había mucha estafa en la parte de taxes, en la parte de seguros, en todas las áreas y desde ahí me entró como la semillita de decir, bueno, a mí me gustaría algún día poderle ayudar a los latinos, ¿cierto? Entonces seguí trabajando en el Interactive y llegó el día en que ya llevaba 5, 4 años ahí y les dije a Sophie, que es la directora en este momento, yo le dije Sophie, yo creo que llegó la hora de que yo siga emprendiendo porque pues ya como que llegué al punto en el que ya yo no veía, ya el puesto que seguía era el de ella y ya yo pues como que ya no quería ser directora de una universidad o trabajar por ese título, entonces me dediqué a los seguros, en este momento manejo varias compañías de seguros, tengo agentes que trabajan conmigo y me dediqué independiente a trabajar completamente con la parte, con esa parte mía, de ayudar a las personas en la parte financiera. Mira, esto llevo alrededor de 5 años trabajando solo en la parte de seguros y hace 2 años, Marcela, empecé un emprendimiento cuando, pero fue como, fue algo que yo digo, algo parecido a lo de que está sucediendo ahorita, a mucha gente se le viene a la mente de que con la pandemia se les han venido muchos emprendimientos o de pronto ideas que la gente no tenía cuando estaba trabajando en el día a día. Pues a mí en el 2017 me operaron, tuve una operación muy delicada y me quedé un mes en la casa. Entonces en ese mes yo me puse a pensar en la plataforma, en lo que pensé, en la semillita que había salido en el Interactive y pensé en montar una compañía de ayuda al emigrante. Entonces ahí fue que pensé en Conexión Latina, que es ahorita el bebé, lo que estamos trabajando, tengo un equipo de personas que estamos trabajando todos los días para ayudar a los latinos a que lleguen a este país y puedan encontrar proveedores que realmente quieran brindar sus servicios de manera confiable y con calidad, ¿cierto? Entonces ahí fue que empecé todo este cuento de Conexión Latina. ¡Wow! ¡Qué historia! Así que comenzaste con flores en el mall, luego llegó la Navidad y se diste cuenta que definitivamente era un negocio, lo que se llama un chiso, ¿no? Sí, un negocio estacional y te fuiste a estudiar y terminaste trabajando abriendo un free market. ¿Qué historia hay ahora en Conexión Latina? Pero cuéntanos de Conexión Latina y qué servicios presta. Sí, Conexión Latina básicamente es una plataforma de información en donde nosotros cuando queremos que un proveedor sea parte de la plataforma, lo que hacemos es investigar, o sea, vamos, miramos cómo están sus reviews, cómo atiende las personas, si las atiende en español, si por ejemplo tiene dos años de experiencia en el mercado, que tenga los permisos legales para funcionar como negocio aquí en el estado de Georgia, pasan por un seminario de buenas prácticas con el consumidor que desarrollamos para nuestros proveedores y nosotros hacemos esa investigación y tiene unos beneficios de ser miembro de Conexión Latina porque tiene un fee. Sí, ahora con el COVID-19 nosotros lo tenemos completamente gratis para las compañías que califiquen y quieran ser parte para, obviamente nosotros estamos promoviendo la plataforma. No van a tener beneficios como alguien que pagó la membresía, pero van a estar registrados en la plataforma. Quiere decir que si alguien requiere los servicios y busca Conexión Latina, pues va a encontrar ese proveedor en nuestra plataforma. ¿La plataforma está abierta para todo tipo de negocio o están enfocados en un negocio o una industria en particular? Sí, está enfocada para todo tipo de negocios. Tenemos desde plomeros hasta abogados de inmigración. En este momento estamos trabajando fuertemente con clínicas porque realmente vemos qué es la necesidad. Tenemos seguros también de toda clase, de carros, de vida, de salud. Ahorita estamos muy enfocados en trabajar la parte de seguros de salud para personas que no tienen documentos. Hemos visto esa necesidad de que ahorita hay mucha gente que no tiene documentos y necesita un seguro de salud. Entonces estamos ahorita, esta semana de hecho estamos trabajando en la plataforma, en las clínicas y en los seguros de salud para los inmigrantes que no tienen documentos. Entonces, básicamente lo que es Conexión Latina es poder decirle a alguien que venga de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, de cualquier lado, ¿sabes qué? Aquí tienes en Estados Unidos una mano amiga en el estado de Georgia porque es nuestro, digamos, la sede inicial, pero la idea es expandirnos a nivel nacional en donde tú llegues acá y puedas encontrar proveedores que ya han tenido un recorrido, que ya tienen unos reviews, que ya hicimos un trabajo por la gente que llega como, tú llegas a este país y yo pienso como cuando yo llegué, yo decía, ¿a qué le pregunto? Yo no sé cómo comprar un carro y tuve mis experiencias, perdí dinero comprando carros porque uno no sabe, no tengo crédito, qué puedo hacer y todo es en inglés y todas esas cosas que nos enfrentamos los latinos cuando llegamos acá. Entonces, básicamente eso es lo que es Conexión Latina, poderle ayudar a las personas a poder tener información ya, digamos, filtrada, que ya puedan tener. Y con eso nos respaldamos de programas que tenemos para el emprendimiento. Los miércoles tenemos embajadores latinos, tenemos, vamos a empezar otro que se llama Los Viernes de Gozadera para promover restaurantes y negocios de comida. Y tenemos otro que es de política. Me parece muy importante que nosotros como inmigrantes aprendamos de política y por lo menos sepamos lo básico, como por qué votar, qué son los partidos, todo eso. Entonces, y respaldando Conexión Latina tenemos una emisora digital que se llama Conexión Latina Radio, que es ahorita donde estamos promoviendo todas estas cosas. Wow, qué ocupada estás. Sí, un poquito. ¿Cuál es el principal o la principal lección o enseñanza que le estás dejando a tu hija? Yo pienso que en ese caso, si tú algún día tienes la posibilidad de hablar con ella, es una niña que cuando yo estaba embarazada de ella, dictaba entrenamientos para, digamos, mil, mil quinientas personas en Colombia. Y ella recibe como, eran capacitaciones de crecimiento personal, liderazgo. Entonces, cuando ella, obviamente ella está en mi estómago y ella recibe como toda esa energía y tú llegas y hablas con ella, que es una niña, ella, todos mis amigos, todos los que conocen a Nanda, dicen, esta niña es una copia exacta de lo que tú eres. Y yo decía, pues que no es de menos, porque ella estaba en mi vientre cuando recibía toda esa energía de la gente agradeciéndome de pronto de un entrenamiento o algo. Yo le estoy dictando crecimiento personal, liderazgo. Entonces, yo pienso que lo más grande que le he dejado a ella es que me ha visto que soy una mujer trabajadora, no tanto emprendedora, sino trabajadora, que siempre pienso en compartir mi tiempo con ella, porque una de las razones por las que me retiré de la universidad fue para dedicarle más tiempo a la niña. Y que ella vea que soy una mujer de principios, una mujer que siempre trabaja como por la justicia y básicamente a mí me nació todo este proyecto de Conexión Latina, fue pensando en las injusticias que se cometen con nosotros los inmigrantes cuando llegamos a este país. Entonces, yo pienso que es eso. Me gustaría algún día que hablaras con mi hija, porque tiene 11 años, pero todo el mundo me dice, esta niña parece de 30. Es increíble. Ella ya planeó su boda, ella planeó su cumpleaños, pero ella lo hace en PowerPoint con fechas, con horas, con días, con esto. Ahorita ya va a estudiar medicina y desde el año pasado planeó cómo lo va a lograr, cuánto va a ganar. Es increíble, pero a mí me da orgullo, pero a veces pienso, estoy creando un monstruo a mi lado, porque es una niña muy centrada. Ahorita tiene 11 años y parece que ya estuviera pasando como la edad de los 18, 20. Sí, entonces yo pienso que es eso. Como que lo que más le he dejado a ella es que ya ve el ejemplo de la mamá y creo que lo estoy haciendo bien porque sus actos no lo muestran. Qué bonito, qué lindo. ¿Qué errores no volverías a cometer si tuvieras que emigrar de nuevo? Yo pienso que, Marcela, yo pienso que ninguno, porque de todos esos errores he aprendido. He aprendido muchísimo. De cierta manera, por ejemplo, yo como no tenía crédito cuando llegué, me fui a un dealer de esos buy here, pay here y perdí como 2 mil dólares porque el carro me salió malo y yo pensé que si iba y devolvía el carro, me devolvía mis 2 mil dólares. Y me dijeron, no, te entreguenos el carro y la plata la perdiste. Así es. ¿Cierto? Entonces, si no hubiese de pronto pasado esa clase de cosas que me han dolido, porque duele perder tú llegando, si de pronto buscando salir adelante y que pierdas 2 mil dólares de entrada, entonces tú dices, de pronto eso no te hubiera impulsado a poder trabajar tanto por ayudarle realmente a los otros latinos. Entonces, tanto errores, claro, de no haberme informado bien, de no haber visto que fuera un dealer seguro, un dealer honesto, pero a la final yo pienso que todas estas cosas que a ti te pasan te hacen más fuerte y te ayudan a que realmente tú trabajes, por lo que yo digo, hay un Dios muy grande y cada cosa que te manda, cada cosita que te manda es para que aprendas. Y si no aprendes, pues ahí vuelve y te pasa. Si no aprendes, vuelve y te pasa. Es cierto. Hasta que aprendas, si tienes la oportunidad. Exacto. Pero sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué consejo le haces a sus panas que sueñen en emigrar a este país y que quizás tú les dirías, mira, si se van a venir, no hagan esto o hágan eso? Bueno, emigrar de nuestros países como tú lo quieras ver no es fácil porque es una decisión de dejar. A mí me dolió mucho dejar mis amigos. Tengo muchos amigos en los grupos de la universidad, el grupo de mis amigas de la vida. Entonces, uno es duro porque realmente tú te estás quedando sin ese círculo de amigos que para mí es tan importante. Entonces, no es fácil, pero yo siento que vivir fuera del país es una experiencia que te ayuda a madurar muchísimo, que te ayuda a valorar lo que tenías. Pero si alguien me pregunta, yo lo volvería a hacer o qué consejo le daría, yo le diría a alguien. Y es más, yo le recomendaría a todo el mundo que tuviera esta experiencia de vivir fuera del país o porque organizes una vida en este país o porque simplemente vengas y conozcas y veas otro mundo. Porque también he conocido gente que ha venido, no le gustó y se devolvió, pero ya tuvo la experiencia de que sabes que en Colombia puedo hacer algo más grande o puedo enfocar mi vida de una manera diferente. Entonces, yo le diría a todo el que piense en emigrar, obviamente yo lo recomendaría un 100% o porque quieras establecerte aquí o por qué no. Pero siempre, Marcela, sabemos que nuestros países son países que todavía en la parte organizacional, política, económica, les faltan. Entonces, vivir en este país siempre te ayuda como a reafirmar principios, te ayuda como a mejorar muchas partes que de pronto en tu país no pudiste vivir. ¿Cierto? Ahorita lo que estamos viviendo, yo lo doy gracias a Dios que estamos aquí. Estamos aquí mi mamá, mi hermana y yo y nosotras como familia. Tengo una familia muy grande y se han visto muy afectados por esta situación y hemos podido entre todos ayudarnos. Nosotros somos muy unidos, somos ocho hermanos. Mi mamá, mi padre ya falleció, pero somos muy unidos y gracias a estar aquí podemos nosotras poder ayudarle a mis hermanos, algunos que están allá y están pasando dificultades. Entonces, claro, definitivo, esto es un país en el que está ya, es un país de primer mundo, es una potencia mundial en donde cualquier persona puede encontrar cosas muy grandes acá, como también los que no les gusta, porque también tengo amigos que dicen nunca me iría a vivir a Estados Unidos porque no quiero trabajar tanto, no quiero pensar tanto en producir y es válido también, es válido. Entonces, ese sería como mi consejo. ¿Te sientes una hispana realizada? Yo pienso que no aún, no aún, no aún porque mi sueño es el día en que la plataforma esté funcionando y yo pueda decir este es el fruto de tanto trabajo porque realmente y yo siento no tanto en la parte económica, sino en la parte de ese legado que yo le puedo dejar a mi hija y a mis generaciones en donde puedan decir, wow, a alguien se le ocurrió una idea loca de poder ayudar a los latinos que lleguen a este país en donde encuentren servicios de buena calidad y de alta calidad y de buena reputación. Entonces, ese día yo me sentiría ahora, me siento realizada cuando alguien me hace un review en la página, cuando alguien me llama y me agradece por haberla conectado con otro proveedor. En ese momento, pero yo pienso que no el 100%, yo pienso que me siento como, digamos, que de tanto trabajo, esos pequeños agradecimientos te van llevando a que vamos como por el camino bien. ¿Sí me hago entender? Cierto, como que te impulsan a seguir adelante. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve, lo que más extrañas de Colombia. Bueno, extraño mi familia llegar por la tarde y verme con mis hermanos porque llegábamos todos a la casa de mi mamá y ahí nos veíamos o comíamos o verlos, ver crecer a mis sobrinos. Eso me duele muchísimo saber que los veo por cámara o por el chat que tenemos de familia. Entonces, eso me extraño mucho y extraño muchísimo a mis amigos. Como te decía, ahorita tengo un grupo de, dos grupos de amigas grandes y tenemos también contacto, tenemos nuestros grupitos en WhatsApp y eso, pero nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo ver crecer los hijos de mis amigas o ver, ir a haber ido al matrimonio de las que no he podido ir. Cierto, entonces, eso pienso que es, si yo tuviera todas estas personas aquí en Estados Unidos, yo pienso que no extrañaría nada, pero ahí está, son unas por otras, Marcela. Así es, algo que no negociarías. Yo digo que nunca negociaría como mi dignidad y mis principios, no lo haría, no. Y me ha pasado y de hecho esto es un negocio que se presta mucho para eso. Realmente nosotros estamos enfocados en trabajar en la reputación de las compañías. Y me han llamado abogados que sabemos que no son muy buenos, lastimosamente, y que han estafado a mucha gente. Y yo lo único que puedo decirles es vamos a revisar sus reviews y les vamos a dar una respuesta. Pero la idea es poder filtrar, poder realmente ayudar a las personas. Porque, lastimosamente, en la parte de abogados, digámoslo así, es muy fácil que una persona no sepa. No sepa de pronto su reputación, su trayectoria y todo eso. Entonces, por eso se han dado. Y nunca, y tú nunca aquí en Estados Unidos te imaginas que sean abogados que quieran abusar. Cierto, nunca te imaginas, porque dices, es un abogado, ¿cómo va a creer? Y sí, sí pasa. Entonces, yo creo que eso, mis principios y esa parte de la, de como de, sí, como de esos principios de la vida y poder realmente estar tranquilo, acostarme todas las noches tranquila a dormir. Eso pienso que no se negocia. ¿Cuál es tu mantra? Bueno, mi mantra y siempre lo que, de hecho, le digo a mis agentes cuando me reúno con ellas a entrenarlas es, todo es posible, todo es posible. No es, no es porque yo crea, me crea invencible, sino que si tú le buscas, si tú, yo le, hay un dicho colombiano que hay que buscarle la cumba al palo y entonces como que yo le digo, hay que buscarle siempre la cumba al palo y créame que siempre tú vas a poder, y si no tiene solución o no se puede, entonces no trabajo en él, porque si no hay una solución, entonces, pero sí pienso que todo se puede lograr, que todo es posible. Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, Ana? Bueno, me gustaría, pues, no, darte las gracias, Marcela, por este espacio, de todas maneras es muy bonito esa labor que estás haciendo, me parece muy bonita toda esa inspiración que tú le das a las mujeres, sobre todo que hay mujeres que de pronto no creen todo ese potencial que tienen y de pronto ni se creen todo eso que pueden sacar, que son amas de casa, que realmente algún día se dieron cuenta que podían ser joyeras, que podían ser escritoras. Entonces, de verdad que te felicito por esta iniciativa, me parece muy bonita, y sobre todo sacarle ese potencial a la mujer, hacerle ver que realmente, porque hemos visto que muchas mujeres aquí se ponen atrás, de pronto por estar casadas o por no, de pronto, o sea, no, ya me casé, estoy aquí y ya, mi vida se completó. No, realmente yo pienso que este espacio le ayuda a esas mujeres, como que sabes qué, qué más tú sabes hacer y qué más puedes emprender, o qué más, cómo tú, con tu potencial y con tu fuerza, puedes inspirar a otras. Entonces, me parece bien bonito esta labor, me encanta, y de verdad que espero que continúes con ella y puedas hacer cosas muy grandes en este país. Gracias, Ana. Bueno, regálanos tus redes. Ok, en Facebook nos pueden encontrar como arroba Conexión Latina USA, también en Instagram como Conexión Latina, en nuestra plataforma, para todos los que quieran encontrar servicios y productos, o para los que quieran ser parte de la plataforma, también se pueden registrar ahorita completamente gratis, y pueden, es www.conexionlatinausa.net, ahí nos pueden encontrar, estamos trabajando con un equipo de personas donde estamos tratando de darles, proveerles trabajo, ahorita se están adicionando compañías que quieren ofrecer trabajo, y nosotros estamos demandando trabajo, así que vemos que ahorita la necesidad es esa, que usted pueda encontrar trabajo, sobre todo por esta situación, o teletrabajo también, y bueno, poderles dar toda la información que necesiten, y que nos escuchen en todas nuestras redes sociales, los miércoles a las 11, embajadores latinos, y los lunes en Pulso Emprendedor con Lisa Clark, los martes cada dos semanas con Pedro Marín en Hablemos de Política, y los viernes vamos a estar con Sofía Lucas, la que era mi jefe en el Interactive College, ella, vamos a estar dando un programa que se llama Los Viernes de Gozadera. Por eso dice, Los Viernes de Gozadera, para darle comida y restaurante. Ajá, exacto, entonces bueno, ahí ya vamos con todos estos, y bueno, y los miércoles tenemos el espacio de embajadores latinos, que son personas que obviamente hacen parte de la plataforma, y que obviamente hablamos de sus servicios, de cómo pueden ayudar a la comunidad, pero lo extendemos un poquito más. Perfecto, buenísimo, muchas gracias Ana, y gracias por aceptar nuestra invitación. No, con muchísimo gusto Marcela. Y a todas, muchísimas gracias por escucharnos hoy, este martes en Inspiración Hispana, y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.